Salió muy buena la carrera, estoy muerto. Bueno, no estaban los rivales fuertes, pero había exigencias, no sé si te podías dormir, porque estaba Federico Gómez ahí, que también te podía pelear la punta. Sí, faltaron los mejores, pero igual, tuve que pelear la carrera igual. Bueno, ¿te sentiste cómodo? Sí, me sentí muy cómodo. Los primeros, el primer kilómetro tardé un poco en la hora. Te adaptaste y después empezaste a cambiar. Sí, después cambié el ritmo. Bueno, ¿cómo has vivido la experiencia de correr cross aquí en TOABI? Está bien, muy bien. Estuvo buenísimo todo el torneo este y me gustaría volver a correrlo de vuelta.